El ambientalista Gabriel Cuadri reconoció que sí le gustaría contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2018, decisión que analizará luego de su posible participación en la Asamblea Constituyente, a la cual es candidato por el partido Nueva Alianza. Señaló que para contender como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, tendría que darse una coalición entre Nueva Alianza y algún partido grande. Hay una corriente de izquierda mexicana chavista que quiere convertir a la Ciudad de México en una pequeña Venezuela, asegura el excandidato presidencial. Sobre la Asamblea Constituyente, consideró que se necesita un marco jurídico que sustente un proyecto para una ciudad sostenible, con buena calidad de vida a largo plazo. Es una ciudad intensa de libertades con claroscuros, pero yo he visto cómo se ha degradado. En los últimos 20 años ha sido gobernada de forma muy populista.